La victoria de Carlos nos ha dado esperanza y está claro que se ha hecho ya una pintura bastante realista de cómo están las cosas y esto se va repitiendo. Red Bull es el equipo número uno, Ferrari está ahí a un pasito, a veces menos de un pasito y a veces menos de medio pasito por detrás de Red Bull y luego está el resto que son los que se van barajando y van cambiando de acuerdo al circuito en el que estemos. Pero es un subidón, Jorge, es un subidón y no porque sea solo una simple victoria de Carlos en la Fórmula 1, simple entre comillas, porque ganar en Fórmula 1 ya sabemos todo que es bastante complicado. A uno de los titulares de prensa que tú has estado sacando de la prensa italiana, los he estado mirando esta mañana y hay algo que me gusta porque sigo considerando que lo que hicieron en diciembre es duro, es injusto y muchos de esos titulares decían Sainz, héroe con la maleta, Sainz, mágico, quiere demostrar a Ferrari que se equivocó. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Y ojalá que siga haciéndolo durante toda la temporada. Y ojalá que atormentemos a Fred Baser diciéndole si se arrepiente de lo que han hecho. Porque yo creo que la pregunta la tendremos que hacer el año que viene. Si se arrepiente o no se arrepiente, dependiendo de cómo funcione. Evidentemente, fichar un siete veces campeón del mundo no está mal. Sobre todo si va bien. Si te fortalece Ferrari, si Ferrari consigue hacer un equipo que funcione. Y que donde reine la calma y la paz y donde haya buenos resultados. Pero es que yo creo que con Leclerc y con Carlos lo podían tener. Solo les faltaba un coche rápido. Y ahora con este coche, que todavía no es el más rápido, pero que es medio rápido y con el que Carlos se siente bien, pues ha llegado un doblete. Como decías antes, un doblete que no había desde Barín 2022. Y un doblete que es un bien muy preciado para Ferrari. Porque creo que son los 86 los que ha hecho en toda su historia el equipo Ferrari. 86 dobletes. Pero desde que terminó la era Michael Schumacher solo ha habido 14. Este es el decimocuarto. O sea que es un bien escacho. Esto se ha repetido pocas veces desde que terminó el dominio de Michael Schumacher en 2004. Con lo cual, bueno, hay que valorarlo en su justa medida. Vamos, si quieres, Antonio, ir pormenorizando un poquito lo que ha sido esta victoria de Carlos. Que, como tú decías, es una victoria muy especial. En primer lugar, por cómo llegaba a Australia, ¿no? Por esa recuperación después del apendicitis. Yo creo que lo que pasa con Carlos es que hace a veces las cosas parecer fáciles, ¿no? Porque le vimos en Arabia Saudí entrando al circuito, andando y dijimos, va a estar seguro en Australia. Le vimos en Australia y dices, se va a subir al coche, hace los libres, casi hace la pole. No, esto va a ser fácil. No ha sido fácil, ¿no, Antonio? No ha sido fácil. Muy al límite, Carlos. Mira, a mí me han dicho que fue por horas. Por horas. Que fue por horas. Es decir, que horas antes de subirse al coche el viernes, en Australia, no estaba nada claro. Pero que la recuperación está siendo tan rápida que dependió de ese último empujón de las últimas horas, todo lo que estaba haciendo, claro. Que no solamente reposo, fisioterapia, hay una cosa que ahora no sé cómo se llama, que se llama, es una especie de radiaciones que hacen que todo cicatrice más rápido. Ha sido tremendo. Por cierto, la fisioterapia, no quiero olvidarlo, de un buen amigo que se ha incorporado al equipo de Carlos ahora, que es Miguel Ángel Domínguez, que fue el fisio de Pedro de la Rosa durante toda su vida. Es un grandísimo fisio y además es una grandísima persona. Pues estaba ahí, tiene parte de la culpa y de la responsabilidad de lo que ha conseguido Carlos este fin de semana. Porque claro, hay que tener en cuenta también que Carlos no ha entrenado durante estos 14 días. No ha tenido la preparación física como hace cada día, ¿no? De pesas, musculación, deporte. No ha podido hacerlo, ha estado en cama. Solamente se levantaba para recibir tratamientos y luego descansar, descansar, descansar y descansar. Y cuando tú te pasas 14 días sin subirte a un coche y sin hacer ejercicio físico, pues el coche te marcha acá. Y de hecho, Carlos se acabó bastante fastidiado de la espalda. Y entre entrenamientos libres, sesión y sesión, ahí estaba Miguel Ángel tratando de reconstruirlo, ¿no? Y yo creo que también ha sido importante. Así que ha sido todo un milagro, como tú decías, insisto, ha sido cuestión de horas. De horas. Y, en fin, afortunadamente todo salió bien. En cualquier caso, no estaba al 100%, ni muchísimo menos. Así que tengo muchas ganas de que llegue el próximo Gran Premio, que ya todo esto se haya olvidado, que ahora sí pueda trabajar físicamente para estar al 100% y ver si el SF24 se adapta a las curvas de Suzuka y tenemos otra alegría. Es una cosa como de ADN, ¿no? Que también lo decía parte de la prensa italiana, que Carlos ha nacido con el ADN adecuado. Porque ves al padre, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de cuando en el Dakar se rompe dos vértebras y hace regresar al helicóptero de emergencia para intentar subirse al coche. Dices, claro, siendo hijo de quien es, igual se le ha pegado. Sí, puede resultar incluso algo enfermizo, ¿no? Pero es que el nivel de competitividad que tiene la familia Sainz es bestial. La familia Sainz y todos los que están metidos en este negocio, ¿no? Es muy difícil aceptar esto. Es como cuando tuvo el accidente Fernando en el 2016 ahí en Australia. Cuando reapareció, reapareció todavía con una fractura de costillas y con unos dolores tremendos. Y nadie quiere perderse, nadie quiere bajarse de esto. Porque sabes que si te bajas, nadie te espera, ¿eh? Aquí no espera nadie a nadie. Con lo cual tú quieres volver cuanto antes y quieres hacerlo bien. Lo que pasa es que, claro, tenemos que ser conscientes, los que somos humanos, los que no estamos en ese nivel de competitividad, que no fue fácil y que a veces hay que apretar mucho los dientes y olvidarte del dolor y tirar de adrenalina para conseguir cosas como esta. A mí me ha parecido una gesta increíble. Creo que estuvo descomunal Carlos, descomunal, que el gran premio fue bestial. Lo más bonito de todo es que por fin Carlos se siente tremendamente cómodo con este coche. Yo te diría que es más cómodo que Charles Leclerc. Y yo creo que nos lo podemos pasar muy bien este año. Vamos a ver si cuando empiecen a entrar las evoluciones, Ferrari puede dar en la tecla y puede dar un pasito más hacia adelante. Porque estuve haciendo mis cábalas y no sé si estarás conmigo. Si no hubiera ocurrido esto del apendicitis, a lo mejor Carlos hoy era líder del Mundial. Sí, incluso si hubiera quedado cuarto en Arabia Saudí, hubiéramos dicho no queda delante de Leclerc. Pero Ferrari segundo coche, Leclerc tercero, Carlos cuarto. Con esos puntos le daba para ser líder. Sí, y es que no está tan lejos ahora mismo ni de su compañero ni de Max, habiéndose perdido un gran premio. Max también se ha perdido un gran premio, claro. Sí, pero bueno, Max ha participado en el gran premio, podemos decir. Él ha tenido ese problema mecánico, Carlos. Ha tenido un problema que puede surgir en un gran premio. Lo de Carlos es algo no demasiado convencional. Exacto. Te quería preguntar, Antonio, ¿catalogarías esta como la mejor victoria de Carlos en su carrera deportiva? ¿O todavía Singapur el año pasado sigue siendo mejor? ¿Se ha teniendo en cuenta todo lo que ha tenido que sufrir, pero que no estaba Max hoy en pista? A ver, yo creo que tiene mucho mérito y es muy bonita y tiene tintes de heroicidad por la forma en la que se subió al coche este fin de semana. Sí, pero también te digo una cosa, la carrera fue un poco rollete. Bueno, al final, sí, sí. Ganó estilo Verstappen. Fue un poco Verstappen él. Porque yo creo que fue contemporizando, nos contaba ayer en directo, después de la carrera, que lo que iba haciendo vuelta tras vuelta era ir pensando y anticipando qué podría ocurrir. Dice, bueno, y si sale un coche de seguridad ahora, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Entro o no entro? Y si hay una bandera roja y yo voy con los duros, o sea, iba todo el rato pensando qué podía ocurrir y cómo tenían que reaccionar. O sea, es el nivel, ¿eh? Es el nivel. Fue un poco rollete en ese sentido. La de Singapur fue más intensa, ¿no? Fue más intensa porque le venían apretando, le venían apretando muy fuerte. Y si me apuras, la de Silverstone... El safety al final, a lo mejor, lo de stop inventing. Sí, el stop inventing. O sea, fue difícil para él y fue la primera, ¿no? Pero yo creo que cada una tiene su historia, fíjate. La primera fue un poco de rebeldía, la segunda fue de lucha y esta fue de punto. De honor, de orgullo, de me voy a subir, vamos a hacerlo. Yo creo que cada una de ellas tiene su historia. No gana de forma normal, no gana una carrera aburrida. De momento no gana de una forma normal. Estaba viendo ayer durante la carrera, me estaba acordando mucho de los fans holandeses porque siempre decimos, wow, qué aburrida es la Fórmula 1, siempre gana Verstappen, lo lidera todo y tal. Claro, ayer con Carlos en la primera posición todo el rato, estás en tensión, lo estás pasando mal y digo, coño, igual los holandeses sí que les parece divertida la Fórmula 1 esta. Claro, eso es lo que ocurre, nosotros lo vemos... A ver, yo creo que a los holandeses también les gustaría que hubiera más batalla y que Max tuviera que defenderse. Yo creo que a los holandeses se lo pasaron mucho mejor en 2021. Sí, claro. Pues ya está. Entonces, lo que quieren los holandeses es lo mismo que nosotros. Que haya chicha. Que haya chicha, que haya batalla, que haya no sé cuánto y que gane Verstappen, ¿vale? Pero que haya chicha. Y yo creo que en el fondo Verstappen quiere algo, a ver, no tan a lo mejor radical como 2021, pero a eras donde tenga que mostrar su talento. No simplemente ir rápido y no cometer errores y gestionar motores, ruedas y tal. No, que pueda meter los codos, que tenga que defenderse de ataques, que tenga que atacar. Yo creo que lo preferiría. Primero, porque se iba a aburrir menos. Y segundo, porque sería más épico, sería más bonito. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo.